Muy buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vidi y el día de hoy les voy a presentar el hermoso Gears 5, porque lo han recortado precisamente porque dicen los creadores de Epic Games que Gears 5 se escucha mejor que Gears 5, para mí siempre voy a seguir siendo Gears 5 así que en este caso tenemos en pantallita de este lado a Gears 5 espero les pueda gustar la serie chicos, la verdad es que como dije en el anterior video en este video solamente voy a presentarles un poco de lo que es el Gears 5, la configuración de mi computadora y les voy a hablar un poco del sorteo, ¿vale? que en este video es donde usted va a dejar sus comentarios y va a poder pues ganarse esa copia que dije, que comenté en el video anterior sobre Gears, ¿vale? para ganarse su cuenta de Gears, ¿qué es lo que va a hacer? recordemos aquí en pantallita le voy a aparecer aquí en la parte de abajito, aquí enfrente, le va a aparecer lo que tiene que escribir que básicamente es, quiero mi copia de Gears 5, tiene que suscribirse, obviamente tiene que ser suscriptor de la página, o en este caso de mi canal, en la parte de abajo ya saben que están mis redes sociales por si se quiere suscribir alguna de ellas, en especial la de YouTube queremos llegar a los mil suscriptores chicos, ayúdenme a llegarle, es lo único que les pido no les voy a pedir nada más, así que, bueno, espero les guste la serie y vamos a darle un poquito más al Gears 5, a ver qué nos trae de nuevo, ¿vale? vamos a cambiar, yo voy a cambiar a mi pantalla obviamente voy a bajar el OBS, porque estoy ahorita en el OBS, voy a ir directamente al Gears de nuevo un segundito, ahí está, y pues a ver qué pasa, ¿vale? bien, voy a mostrarles cómo empieza el juego, básicamente, antes de eso voy a mostrarles cómo está configurado mi computadora, para que luego no digan que uno tiene configuradoras bajas aquí está, ¿vale? así está configurado mi computadora, personalizada, monitor, porque no tenemos dos más de dos monitores frecuencia de imagen es la mínima 60, pues no llegamos a 60, va a ser, yo me recuerdo 30 porque mi tele solamente llega a 30, todo lo demás está en alta, alta, ultra, 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 ultra vale, le puse creo en alguna locura, o ya lo cambiaron, creo que se me lo cambió el sistema porque no lo soportaba, quiero pensar, entonces aquí da una opción, si no me recuerdo de de ahí está, locura vale, calidad de 0 aquí me parece que daba locura la mejor vamos a cambiar esto ahí está, detalle de personaje ultra vale, entonces dejamos esto aquí como estaba hay una parte donde no, 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 gpu automático no mi envidia g4 que es la que yo tengo si, vale, ya está verificamos que hay quedado, si ahí está todo activado como debe estar vamos a mostrarles el día de hoy chicos, en este capítulo voy a mostrarles el campo de entrenamiento, ¿vale? de cómo funciona a mí, cómo se llama a mí mi computadora, ahí está bien el lado derecho el lado derecho bueno si, ahí está Dave vale muy bien, trabajando para potenciar ese modro ¿podrías apresurante? ah, se encienden las luces Iris, abre las puertas ciertamente, Damon ya, ahí está el amigo Ver dime otra vez por qué me sacaste de mi cama perfecta para esto quiero actualizar nuestros robots de seguridad para que luchen contra el enjambre los sensores de tornadura grabarán todo lo que hagas oye, ¿crees que tus robots podrán compilar mis movimientos? ah, sí por supuesto buen aterrizaje, Burn gracias bueno, hay que calibrar esos sensores así que sigue a Dave bien, ahora sigue el enredo vaya, podría estar en un bronch ahora mismo tus gofres estarán ahí cuando terminemos, chico vale, entonces les iba diciendo chicos que sigue a Dave les estaba diciendo que este es el campo de entrenamiento pues para que usted recuerde para que recuerde cómo ah, joder vale vale, después de todo lo que pasó en Jusuf 4 4 por si tiene tiempo que no jugaron y como es mi caso pues yo tuve que volver a recordar un poquito porque no recordaba cómo jugarlo en en control de Xbox y a ver cómo nos va, ¿vale? vamos a activar aquí esto que ya está Dave vale entonces como dije les voy a mostrar esto y a ver cómo espéreme tantito y a ver cómo nos va, ¿vale? por cierto, estoy estrellando camisita nueva está bastante bien me la regaló mi esposa tiene muchas operaciones matemáticas, ¿vale? cobertura vamos a aprender la cobertura rápidamente chicos, durante el capítulo no se les olvide, por favor dejar en este capítulo la parte de abajo para poder entrar al sorteo su su texto su comentario quiero mi copia de Jusuf 4 5, ¿vale? para que entren al sorteo bien nuestros depurados ahora hagamos lo más interesante nuestros debes deben aprender que podrían atacarlos a una cubierta desde cierto ángulo usando la cobertura rompen la línea de visión de Dave para que aprendan a moverse como Gears muy bien, estoy listo Dave trae tu láser de apuntado no logras encontrarme vale, vamos ¿ya sabes qué? esto es divertido vale, nos movemos bien muy bien concluyamos este módulo con un salto a cubierto cúbrete junto a Dave Dave vale ahora salta por encima bien bien Dave, ¿cómo te sientes, chico? a continuar recalentando vale 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 coro, 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 coro bien ahora es correr a Dave hasta el inicio Iris 3, 2, 1 vamos bien muy lento Dave muy bien buen trabajo datos depurados continuamos que cada un Dave corra lo hará como tú tiene suerte ¿ahora qué? Iris el módulo de tiro ¿qué era ahora? el módulo de tiro fue instalado bien agarra un lance en el arma más versátil y más confiable del CGO ¿cómo que no puedes confiar en algo con una bayoneta de motosierra? muy bien, chico vienen guardias acaba con sus escudos y destruyelos vale bien ahora apunta bien a los Dave les encanta disparar desde la cadera necesitamos cambiar eso sé cómo disparar un arma bien bien ahora intentemos usar fuego a ciegas para destruirlos mientras te mantienes acubierto obligado operativa necesita mi ayuda dije fuego a ciegas no te expongas ah, perdón este mío mal eso sí son buenos datos pon eso en tu cosa bien, gente ahí le fallamos un poco no pasa nada chicos la recarga perfecta perfecto esos tienen que ser datos sólidos nada mal nada mal pero aumentemos el reto puedes derribar un objetivo en movimiento unidad de línea ciudadano en que puedo ayudar fuera hasta aquí hasta aquí todo bien chicos el tutorial está bastante fácil aquí vale aris trae voluntarios para que el teniente walker los explote si cariño daemon si daemon no oíste eso como es que explotarlos es útil para su entrenamiento son unidades de custodia antiguas y va a tomar sus partes de todos modos al igual que cuando disparas mantén la cabeza agachada y lanza la granada a ciegas vale fuera 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 genial ya casi completas este módulo listo para un ejercicio de fuego real si a marcos le gustan los tomates un si enfático agarra municiones y granadas luego vuelve a cubierto estos divis pastores usan balas de descarga eliminalos sin problema aponta la cabeza caerán rápido me gusta rápido muero de hambre intenta variar entre potencias de fuego y explosivos no se siempre lo mismo vale adiós excelente trabajo los datos se ven bien listos para continuar bien chicos vamos a hacer una pequeña pausa aquí nuevamente para recordarle estoy dando y sorteando una copia de jizofar 5 que es la que estoy jugando ahorita en este momento si usted quiere ganársela solamente tiene que poner allá abajito en los comentarios quiero mi copia de jizofar 5 y estar suscrito para que obviamente de manera visual yo revise que si está suscrito y realmente merezca la copia así que continuamos si claro ¿qué pasa con él? para mí se ve bien ok ok ayúdalo a levantarse de él ya sabes por la ciencia te tengo te tengo muchas gracias por mi ayuda ahora una advertencia el próximo dolerá un poco ¿de qué hablas? Dave ¿de qué hablas? ¿de qué hablas? ayúdale Damon esto no es parte del protocolo de entrenamiento ¿acaso estás divirtiéndote con el teniente Walker? Iris ignórala chico ella está dotada o algo así civil parece que necesita ayuda dale vámonos por acá iris inicia el siguiente módulo de formación en preparación Damon agarra un escopeta nashier del espalte la señora necesitará esto ven venga papá elimina esos pastores necesito información a distancias cortas como se pueda mírame trabajar cariño desactivados los recursos de seguridad está hecha para el combate a corta distancia así que acércate a ellos sí mérite oye me gusta eso a mí sí y listo buen trabajo vale necesitaremos una limpieza en el módulo 7 en fin listo para el módulo de cuerpo a cuerpo ok chicos nuevamente gracias por venir al canal yo soy su amigo Vir y espero que estén participando en el sorteo en este video donde ustedes pongan debajo quiero mi copia de G-Sofar y se suscriban para que tengan la oportunidad de ganarse una copia vamos vamos cuando no seas listo no tienes que prepararte si solo sigue a Dave Dave ah por aquí vale bienvenido bienvenido al módulo de combate cuerpo a cuerpo gol esto es nuevo por cierto eso parece un poco injusto pero está bien el D-B aquí uy eso debe gustar que hagamos bien cúbrete detrás del siguiente paso y ahora dale un tirón ven para acá y le insertas un cuchillo uy eso debe doler vale esto es para defender no esto es nuevo en este caso no me puedo mover vamos a ver vamos a ver que pasa vale vamos a la pelea justa está bastante bien va un espolón estas son nuevas armas que no voy a usar el retro lancer la granada descarga vamos a probarla vale acá tenemos balas vale me quedo con mi lancer porque me gusta muchísimo el lancer de hecho es el arma que mejor considero que se ve del juego que no hay que hacer y ya no hay que hacer no hay que hacer Que están de este lado Saluda a tus compañeros, chico Hola, compañeros Saludos, pendiente Vale 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 Vale, es interesante Vamos hacia arriba La ventaja siempre está arriba Vienes acá, vienes acá Vale, tres fuera Uy, esto les va a gustar, gente Muere Y el famoso Ah, ya están muertos ¿Eso es todo? Porque tengo más para enseñar Buen trabajo Cuando estas mejoras estén listas El enjambre tendrá una desagradable sorpresa Vale Continuar con esto Bueno Y este es el entrenamiento, chicos Bien Ok Completamos el entrenamiento Estado de Universo Dice Banco de Pruebas Para que ustedes vean Qué es lo que nos espera Con lo que más o menos Se está levantando mi computadora Y ustedes lo puedan ver En un gráfico real, vale Unos pequeños tironcillos Nada Fuera de lo De lo común Y eso es porque Está grabando mi Mi computadora Al mismo tiempo que está Este, ¿cómo se llama? Al mismo tiempo que está Este Está haciendo la prueba, ¿vale? Así que debe salir un poquito Diferente a la prueba Sin que yo tenga El, ¿cómo se llama? Grabando la partida Recuerden que está En la máxima resolución En los máximos datos Y por lo tanto Se debe ver Es lo mejor posible El plan Vamos a 30 pp Si está muy bien Vale, ahí está la prueba real Chicos, la prueba real Del juego Vamos a regresar A la pantalla De Gears Vale, aquí está Como pueden ver Mi GPU Que ya la tengo El procesador que tengo Los fotogramas Los parámetros El uso de la VRAM Que es 4 GB Está usando bastante Es un poquito más De lo que tenía normalmente Con la tabla comparativa Sin estar grabando el juego Este La resolución en 1920 Quizás la podía subir Un poquito más Pero me parece muy bien Es una Es una, ¿cómo se llama? Una resolución estándar Así que no hay tanto problema De ahí en fuera Pues todo lo demás está bien El juego se ve bastante bien Así que no necesito nada más Vamos entonces Nada más chicos Con lo último Para terminar este capítulo Pero antes de eso Nuevamente chicos No se los olviden Si quieren participar En ganarse su cuenta Una cuenta gratis Con el Gears of War 5 Para que usted lo juegue Durante dos meses Ya después de cada quien Si lo quieren seguir continuando O no Por lo menos Para que jueguen la historia Y jueguen un poquito El multibujador Obviamente Super probado Dos meses Pues tienen Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a mi canal Suscribirse al canal También se me ha olvidado Del canal de mi amigo Boris Que va a estar en la descripción Y Puedes poner en los comentarios Solamente Quiero mi copia De Gears of War 5 ¿Vale? Y con eso Ya estarán participando Para ganarse una copia Vamos a ver Esto de que Creo que este es el 4 Estado del universo Vamos a ver Vamos a ver Primero el estado del universo Para que Entendamos un poquito Hasta donde estamos llegando Con Gears of War 5 Para un año El peligroso locust horde erutó de las cavernas en la cavernas, matando a todos en su camino. Locust troops han brechado el corte. Estamos en el. Lo que se llamaba a la Día de Emergencia es el comienzo de un nuevo conflicto, uno para que la ruta humana no estaba preparada. Imagina eso. Sergiendo como un arma en el Cog Army, Sgt. Marcus Fenix se convirtió en la frontera de la locust horde y una legend a otras armas. Bueno, eso es una cosa que nos concordamos. Por 10 años, Fenix peleó en la batalla después de la batalla. Su estatura solo creó cuando fue imprisomido por desobedecer las oraciones después de una atentada fútil de salvar a su padre, Profesor Adam Fenix. He venido a la retirar de aquí. He venido a salvar a mi investigación. 4 años después, un desesperado coge le colocó a Marcus en la frontera. Bienvenidos de vuelta a la armadura, soldado. O sea, que llevan 14 años, chicos, peleando. ¡Los flanquen! Solo un stronghold permaneció. La capital ciudad de Jacinto. Luego, en una misión hacia el corazón del territorio de la locustia, Phoenix made a shocking discovery. La locust horde was actually fighting a two-front war. Exposure to the emulsion energy source had transformed ranks of the horde into a new threat, the Lambent. These monstruosities have been attacking the locusts for years. And so, it became clear. Emergence Day was not an invasion. It was the locusts' attempt to escape an even more deadly foe. They're desperate. All this time, we never realized that. Realizing humanity would never be able to defeat both the locusts and the Lambent by conventional means. I'm sorry. Phoenix proposed a radical solution. We need to sink Jacinto before the locusts leave, not after. By sacrificing the last remaining human city, oceans would flood the underground caverns of Sarah, wiping out the locust civilization. Two years later, human, locust, and Lambent survivors alike battled for resources on the surface. So much more diplomacy! Marcus was sent on a new mission after a mysterious message revealed his father was alive and in desperate need of help. I need your help! Fighting across the shattered ruins of Sarah, Marcus eventually reunited with Adam Phoenix. Marcus? Lambency, Adam Phoenix revealed, that was caused by the emulsion energy source. It's not a fuel, Marcus. It's a living organism. And so Adam Phoenix had developed the ultimate weapon, a countermeasure that would eradicate emulsion and the Lambent threat, and in the process, end the locusts once and for all. That was believed they were going to die. Just hold them! In a brutal final confrontation, Marcus Phoenix abanded off the vicious locust queen as his father ready for humanity's last chance at survival. The plan succeeded. Father and son triumphant, simultaneously wiping out all emulsion, Lambent, and locust everywhere on Sarah. But this time, there was a terrible price to pay. Adam Phoenix had used emulsion on his own cells to study their devastating effects. And soon, father and son were torn apart for a second and final time. Alone in mourning, as the world celebrated the end of the locust war, Marcus Phoenix saw little hope for the future and nowhere left to go. But after some time, Marcus started a new life with fellow soldier Anya Straub. Eventually, they had a son, James Dominic Phoenix, better known to his friends and squadmates as J.D. As the decades passed, the coalition of ordered governments reformed itself. Human civilization began to rebuild, and the locust war became a distant memory. Now, 25 years later, J.D. Phoenix has become a warrior in his own right and has uncovered a new threat, a mysterious race called the Sworn. J.D.? J.D. doesn't know what these creatures want or where they came from, but he knows he won't be able to face them alone. Get it! Once again, war has come to Sarah. Once again, a Phoenix will rise to fight it. Woo-hoo! Nunca pelees solo. Vale. Y para los que quieran saber qué pasó con el Gears of War 4, aquí está. Anteriormente en Gears. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Je, je. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, ¿estuviste ocupado? Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad. Necesito al fabricante. No me interesa el maldito fabricante. Se están llevando a mi gente. ¿Qué pasó? La versión corta. La coalición está en camino. Prometiste que podrían robar a ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. ¿Y qué hicieron entonces? Jim nos acusó de llevarnos a su gente. Signifique lo que significa. Lleven al fabricante a la planta eléctrica e instalen el convertidor. ¿Sabes que Jim va a volver, verdad? Tenemos que irnos ahora. ¡Mamá! Ven, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! ¡Bum! Se llevaron a su mamá. ¡Uy! Fueron a buscar. Al peor y mejor Gis de todos. ¡Mierda! Ah... ¿Señores? ¿No dijiste que no huirías de la coalición? Bueno, eso no es del todo cierto. Atravesemos el fuerte para llegar a la mina de Ozna abandonada del otro lado. La coalición metió allí miles de cuerpos de Logus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las armas, lo sabremos dentro. ¡Mamá! 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 Ahora, esta es la nueva especie que se supone que sea el enjambre. Ya descubrimos a dónde vienen ¿Y a dónde van esos raptores? Mi padre está vivo y está ahí ¡Uy, rayos! Y aquí está el problema Aquí es donde nos quedamos al final del juego de Yous of War 4 Y aquí es donde está la incógnita y el problema Esa medalla era de los Locus Y si se supone que su mamá tiene conexión con la reina Mina Algo tiene que ver ese sello Y ahí es donde nos quedamos la última vez con Yous of War 4 Así que bueno chicos, antes de irme de este capítulo Espero que les haya gustado la primera presentación de Yous of War 5 La presentación de mi computadora y cómo está y a ver cómo nos va el juego Antes de irme quiero decirles muchas gracias por haber visto el video Espero que sigan viendo el próximo video que ya va a ser de la campaña en sí Y vamos a traer algunas otras cositas más de Yous of War Además de que no se les olvide si quieren participar por su copia de Yous of War 5 Pues nada más tienen que poner lo que ya les dije anteriormente Que es suscribirse a mi canal y poner en la parte de abajo Quiero ganarme mi copia de Yous of War 5 O quiero mi copia de Yous of War 5 Solamente eso tiene que ser, suscribirse a mi canal Y comentar en la parte de abajo de este video Así que bueno chicos, nos vemos Espero les haya gustado Y el día lunes que se vea esto Aproximadamente el próximo viernes Como el 15, 16 o algo así más o menos No sé exactamente Pues estaré subiendo un video de la persona que se haya ganado la copia de Yous of War Así que nos vemos chicos Y hasta el siguiente capítulo Ven, suscríbete Comparte este video Ven a ver Yous Nos vemos en otro video